Muchos me habéis preguntado por detalles como parpadeos. ¿Cuántos habéis tenido parpadeos? He recibido 200 tutorías de parpadeos y ahora nadie tiene. No puede ser. Nadie habéis tenido sprites que desaparecen, sprites que parpadean, sprites que se ven a medias. ¿Sí? En parte sí. Claro, un sprite que se ve a medias es en parte sí. Solo en la primera fila que la habéis bloqueado por el mapa. Lo cual es una solución que funciona ahora, pero luego no funcionará. No, podría ser, no, seguro. ¿Sabéis a qué se debe? No tenéis ideas. Vale, voy a probar aquí, porque tengo unas pocas entidades, voy a añadir alguna más. ¿Cuántas entidades he puesto de Max Entities? 10. Vale, pues voy a añadir más al game. Un montón de entidades que son la misma y por tanto se pintarán en el mismo sitio, harán lo mismo porque además tienen la misma patrulla, pero lo que van a añadirnos es carga. ¿Vale? Porque todas se van a pintar y actualizar. Y además esto servirá para probar si nuestro sistema va o no o revienta, claro. Nuestro sistema puede reventar completamente. ¿No? Vamos a verlo. ¿Veis algo que sucede? ¿Veis algo que sucede? Y que antes no sucedía. ¿Pero no es porque hay varias entidades en el mismo sitio? No. No es porque hay varias entidades en el mismo sitio. Es porque estoy borrando y dibujando varias entidades. Pero no porque esté en el mismo sitio. De hecho, pasa con estas entidades y no pasa con esa. ¿Por qué no pasa con esa? Porque esa la pinta la primera. Porque esa la pinta la primera. De hecho, con la mía, como veis, tampoco pasa. ¿Vale? Con mi jugador, yo lo muevo por aquí y tampoco pasa. Pasa con las otras. Y es porque las otras se pintan después. De hecho, eso es muy fácil de comprobar. Porque yo puedo coger la que ahora está la primera. Y ponerla aquí. Bueno, la primera era nuestro jugador. Voy a mover nuestro jugador. Voy a poner esta, que es la segunda. La pongo aquí. La última. ¿Veis los parpadeos? Bien. ¿Cómo podemos saber qué es lo que está pasando exactamente? Viendo vídeos del año anterior. Viendo vídeos del año anterior. Es una buena opción porque ya está explicado en otros años también. Pero, ¿qué dirían en los vídeos del año anterior que hagamos? El doble buffer. Pues es una opción, claro. Pero, ¿por qué doble buffer? Un spray gigante copiado a memoria. Un spray gigante copiado a memoria. No creo que sea una solución para evitar parpadeos. Primero, ¿cómo podemos entender exactamente por qué sucede el parpadeo? ¿Qué técnica usamos para poder visualizar lo que sucede? Interrupciones. Por sí solo no nos hace nada. Bueno, todos sabemos que el raster, ¿no? Que parece ser que lo habéis nombrado. Es una cosa del monitor. Que lo que hace es ir actualizando los puntos así, ¿no? Pasa por aquí. Pero claro, el raster no solo pasa por aquí dentro. También pasa por aquí. Porque estos puntos también los pinta. Borde. Pero tiene un color de borde. Nosotros lo cambiamos. Se ve de otra manera, ¿no? Y el raster pasa por todas estas zonas. Por estas también. Y por estas también. Si no, no se verían. En pantalla. Cuando llega aquí abajo el raster. Más o menos por esta zona. Activa una señal que se llama Vsync. O de sincronismo vertical. ¿No? Y esa señal permanece activa durante un tiempo. Que el raster sigue haciendo cosas por aquí abajo. Mientras está activa la señal de sincronismo vertical. Y luego el raster pasa aquí arriba cuando desactiva la señal de sincronismo vertical. ¿Sí? ¿Verdad? Hasta ahí lo tenemos claro. Bien. Lo que pasa es que lo del raster es algo que no lo entendemos muy bien. Porque no estamos acostumbrados a pensar en paralelo. El raster es un hardware que está funcionando en paralelo a nuestro código. 100% paralelo. No hay nada que detenga al raster. Un monitor con su raster pasa 50 veces por segundo a una frecuencia exacta. Y nunca se detiene. No hay nada que diga. Eh, espérate, haz un... Párate que ahí tengo un hilo que no sé qué. Ni en un PC tampoco. Ni nada. No se detiene. Se está actualizando. Todo el tiempo. Por tanto, le tienen que llegar datos a la velocidad que actualiza. Si no le llegasen, dejaría de actualizar. Dejaría de verse. O se verían cosas raras. Así que siempre le llegan datos al raster. Por tanto, nuestro código no hace que el raster se espere. Ni vaya más rápido. Ni vaya más lento. Siempre va a la velocidad que va. Y eso significa que nosotros podemos hacer cosas cuando el raster está pasando por aquí. Cuando está pasando por aquí. Cuando está pasando por aquí, podemos esperarnos a vSync como hacemos, que es aquí. Pero ojo, si esperamos a vSync y lo detectamos, desde que el raster está aquí hasta que da toda la vuelta y vuelve aquí, es poco menos, un pelín menos, de un cincuentavo de segundo. Ese es el tiempo que tarda en dar toda una vuelta. ¿Cuánto tiempo tardamos nosotros en hacer un ciclo de ejecución de nuestro código? ¿Eh? No se sabe si no lo medimos. Si lo medimos, sí. Podemos saber. Pero, en cuanto nos ponemos a pintar, puede fácilmente que más. De hecho, una forma de saberlo, es que estáis usando funciones como DrawSprite, ¿no? Que tenéis aquí. Voy a DrawSprite. Y DrawSprite aquí abajo, con toda esta información, de repente tiene medidas de tiempo. ¿Sí? Y aquí pone microsegundos. ¿Cuántos microsegundos es un cincuentavo de segundo? ¿Cuántos microsegundos es un segundo? Millones. ¿Cuántos millones? Un millón. Seis ceros. ¿No? ¿Micro? ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Pero cuánto es un mili? Segundo. Tres ceros. Micro seis ceros. ¿Sí? Vale. ¿Cuántos fotogramas hacemos en un segundo, hemos dicho? ¿50? ¿Un millón entre cincuenta? Veinte mil. Para ser exactos, como he dicho, que es un poquito menos, son exactamente el tiempo que tarda en dar una vuelta, son diecinueve mil novecientos sesenta y ocho. A efectos prácticos podéis pensar en veinte mil, ¿vale? Para hacerlo más sencillo. Aquí tenéis unas medidas de tiempo que os dice cuánto tardan con una fórmula, que depende del ancho y el alto de vuestro sprite. Y aquí dos ejemplos. Para ancho dos, alto dieciséis, ancho cuatro, alto treinta y dos. Por ejemplo, este de dos dieciséis, un sprite de dos bytes por dieciséis, que serían cuatro por dieciséis píxeles. Está tardando, en el mejor caso, quinientos veinticinco microsegundos en pintarlo. Quinientos veinticinco. Si yo además lo borro, Draw Solid Box es ligeramente más lenta que Draw Sprite. Es, si tengo que borrar, en vez de quinientos veinticinco será el doble, mil cincuenta. Un sprite de dos por dieciséis es mil cincuenta borrar y pintar. De veinte mil, mil cincuenta es un veinteavo. ¿Sí? Solo puedo hacer eso veinte veces y ya el raster habrá pasado entero un fotograma. Así que si yo muevo veinte sprites de ese tamaño por pantalla sin hacer nada más, de hecho ni siquiera moverlos, los pongo en pantalla y cada fotograma borro, pinto, borro, pinto, tardo en borrarlos todos y pintarlos todos, lo mismo que tarda el raster en dar una vuelta entera a la pantalla. Si eso es así, ¿es posible que yo pinte, o sea, borre los veinte y pinte los veinte sin que el raster me llegue a pillar? ¿Es posible? No. Directamente no. Porque si en total tardo veinte mil y es lo que el raster tarda en volver a llegar abajo, si yo termino cuando el raster ya ha llegado abajo me ha tenido que pillar por narices porque yo estoy pintando en pantalla y además de estar pintando en pantalla, el raster no solo pinta esta pantalla sino también este trozo de aquí abajo. Es decir, este trozo de aquí en medio hasta aquí son menos de veinte mil. Aquí hay un cacho, ¿sí? Los veinte mil incluyen el tiempo que tarda el vSync, que será un cachito así, más el tiempo del borde, más toda la pantalla. Veinte sprites de dos por dieciséis. Esto es lo que me cabe en ese tiempo. Si lo hago borrando, pintando, borrando, pintando, como estaba haciendo ahora. Ojo, si ahora resulta que quiero hacer un juego con fondo en vez de con fondo plano, como tenemos aquí, resulta que tendré que pintar con máscara. Por ejemplo, si pinto con máscara es más lento que pintar sin máscara, porque hay que hacer un blending con el fondo. Si vais aquí y os cogeis el dibujado con máscara alineada, que es el que normalmente uno usará, veréis que los tiempos cambian sensiblemente. El mismo tamaño tarda casi el doble en pintarse con máscara que sin máscara. Bastante importante la diferencia. ¿Sí? Hay que añadir el borrado. Ahora, borrado más pintado ya no eran mil como antes, sino mil quinientos. En un sprite. ¿Sí? Y eso suponiendo que el borrado lo hacemos con un draw solid box, pero si estamos pintando con máscara es porque tenemos un fondo que no es sólido, sino que es un fondo de otro tipo. Restaurar el fondo, si hay que pintar tiles, es más lento que dibujar un cuadrado. Vale, todo esto nos lleva a que efectivamente, si ahora estoy pintando unas diez entidades de este estilo, y el raster tarda veinte mil desde que está aquí en hacer todo esto, en llegar aquí tardará la mitad, ¿no? Más o menos, diez mil. Con lo que yo estoy pintando y borrando aquí, que ahora mismo no sé cuántas entidades he puesto, pero debe haber puesto unas ocho o nueve, ya estoy tardando más. Eso es lo que está pasando. Y por eso cuando están por esta zona es donde se ve el parpadeo. Porque si los dibujo aquí, el raster tarda más en llegar aquí que aquí. Desde que yo he detectado el Vsync y he empezado a dibujar, tarda más. Pero ojo, estoy tardando aún más, porque mi bucle de dibujado, mi bucle de dibujado, que está aquí, el render, no es especialmente óptimo. Para cada entidad, cojo los datos, hago un Drossolidbox, cojo los datos, calculo el siguiente puntero, me guardo el puntero, cojo los datos, pinto. Todo esto tarda tiempo, que lo he marcado aquí, para cada entidad. Ya no son 1500, ya empiezan a ser cercano a 2000, para cada entidad. ¿Sí? Así que es lento dibujar. Y me pilla el raster. Pero ¿cómo puedo saber yo visualmente si me pilla el raster o no me pilla el raster? Hay una forma de hacerlo. En WinApe se puede, pero hay otro truco que podemos utilizar. Porque como yo he dicho, el raster dibuja toda la pantalla, incluyendo el borde. Nosotros podemos cambiar varias veces el color del borde, porque cambiar el color del borde es una cosa súper rápida, es cambiar un valor en la memoria. En este caso en el CRTC, pero es cambiar un valor. Puede ser que nos esté costando 15 microsegundos cambiar el color del borde. Entonces podemos cambiar el borde cientos de veces por fotograma. Y eso significa que yo puedo cambiar colores de borde para indicar cuándo empieza y cuándo termina una parte de mi código. Y lo veré visualmente. Aquí, por ejemplo, cuando hago el render, yo puedo venirme al game y hacer esto. Render Update y entonces hago un cpct-macro-set-border y aquí lo pongo en, por ejemplo, red y aquí, black. Bueno, black, white. Mismo. ¿Vale? Lo pongo de color rojo antes de empezar a hacer el update que dibuja todas las entidades. y entonces se estará dibujando todo el rato de color rojo hasta que yo lo ponga en blanco cuando haya terminado de dibujar las entidades y veré en el borde el tiempo que yo he tardado en dibujar las entidades. Esto es un truco que además ya conté en años anteriores. Pero es un truco muy útil porque nos permite visualmente ver lo que hasta ahora no estábamos viendo que es cuánto tardamos en dibujar algo. ¿Cuánto? Exactamente. Y ahora es cuando veis por qué se producen en esa zona los parpadeos. se producen básicamente porque cada vez que yo dibujo una entidad lo primero que hago es borrarla y a continuación la dibujo. Y a veces cuando estoy en esta zona lo que ocurre es que el raster está más o menos aquí yo borro el raster pasa mientras ya he terminado de borrar y luego escribo la memoria para volver a pintar la entidad pero el raster ya ha pasado. De modo que el raster lo que ha dibujado es lo que había ahí justo cuando yo estaba terminando de borrar. Y aunque yo luego pinte la entidad ya el raster nunca la dibuja porque nunca vuelve a pasar por esa zona de memoria. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Algunos veo con caras raras. Esto es lo que estoy tardando en dibujar mis entidades. Desde aquí abajo ojo que no se llega a ver. Hay una zona aquí abajo donde está el vSync que es donde yo empiezo y tardo todo eso. Es mogollón para ser exacto. Si quiero ser un poco más fino con esto lo que puedo hacer en vez de ponerlo por fuera es venirme aquí por ejemplo al render y pintarlo en el loop para cada entidad. por ejemplo yo puedo hacer así y poner color rojo para una entidad. No sé si se llegará a ver cuando termine de dibujar una. Es muy cortito. Igual se ve. Si no lo tendré que cambiar a distintos colores. Pero bueno eso lo voy a hacer ahora. a ver si se ve una línea negra entre los distintos y es suficiente si no lo que hago es pintar de distintos colores cada entidad y así se vería cada entidad con su color. Haría un poco arcoiris pero pero se puede hacer. ¿Sí? Un poco más claro ¿no? Ya vemos que sucede en esta zona. Más o menos ahí. ¿No? O es en la de abajo. Está ahí. Depende de la entidad también porque como se dibujan en órdenes distintos según cuando le toca. ¿Lo veis no? Bien. Por eso decía que vuestra solución es temporal. Porque cuando añado más entidades esto crece. Si yo ahora quito entidades lógicamente tardo menos. Las entidades que tenía antes a ver donde lo tengo en el game tengo mis entidades y antes tenía tres. Si yo ahora comento todo esto y me quedo con tres entidades voy a devolver la entidad dos arriba y comento todo para quedarme con tres. Vemos con tres entidades que antes no se notaba el parpadeo y ahora veremos en el tiempo por qué no se nota el parpadeo con tres entidades. porque todo mi dibujado lo hago antes de que la pantalla se empiece a dibujar. Como todo mi dibujado lo hago antes cuando el raster llega aquí yo la memoria de vídeo ya he terminado de tocarla y la he dejado en su estado final. Así que el raster pasa por aquí leyendo la memoria de vídeo y toda está en su estado final. No hay un solo parpadeo. Bien, sí que ocurre si os fijáis no se nota apenas porque hay que decir que el código está más óptimo de lo que pensaba porque cuando me muevo apenas se nota que tarde un poco más en realidad o sea que está bastante bien. ¿Vale? Este es nuestro problema. Ahora, tenemos varios problemas al respecto. El primero que con esto ya sabéis de dónde vienen vuestros problemas de dibujado. Si realmente necesitáis dibujar tardando mucho que es algo que puede pasar por ejemplo si hacéis scroll por software. Los que queráis hacer scroll por software claro, aquí estoy dibujando tres entidades y veis lo que tarda. Si tengo que dibujar un mapa entero ya podéis pensar que dibujar el mapa entero tarda más de lo que el raster tarda en dar una vuelta o dos o a veces tres. Con lo cual ralentizáis vuestro juego. Por eso los juegos con scroll por software son más lentos. Es aceptable en un juego en Amstrad por ejemplo un ratio de actualización de 12 fotogramas y medio. Si vais a 12 fotogramas y medio en un juego de Amstrad se ve bien y resulta jugable. 25 muchos de los juegos buenos que van fluidos en Amstrad van a 25 y 50 es algo que hacen muy pocos juegos muy pocos juegos que vayan a 50 fotogramas por segundo muy pocos porque claro tenéis esta restricción de tiempo hay que dibujar hay que todo. Si necesitáis dibujar bastante y que no se vea porque por ejemplo tengo que dibujar un mapa entero entonces es muy necesario tener un doble buffer porque hay que dibujar en otra zona para que el raster pueda pasar por aquí tres o cuatro veces si le hace falta y no se vean cambios en la pantalla. Si yo dibujo sobre la propia pantalla y tardo lo que tarda el raster en hacer tres pasadas cuando haga la primera pasada el raster se verá lo que he dibujado hasta aquí y esto sin cambiar. Cuando haga la segunda pasada el raster se verá lo que he dibujado hasta aquí y esto sin cambiar. y así de modo que eso produce un efecto llamado tearing que es ese efecto en el que se ve como que la cosa no parpadea sino como que hay zonas que tardan en actualizarse. Yo hago un scroll y a lo mejor es como si se moviera primero una parte y luego otra porque en realidad estoy viendo como dibuja a cachos. ¡Gracias!